Otro de los pasos que muchas veces ocurren en las películas es el encuentro con el mentor, con el profesor. Normalmente tiende a ser una figura paternal. Es alguien que te va a enseñar, es el sabio, es el mago, es un poco, vamos, esto mismo que os estoy diciendo, lo aplicáis al señor de los anillos y es que va a rajatabla. O sea, Gandalf es ese personaje. Entonces, es alguien con experiencia que ya ha vivido otras aventuras, ya ha vivido otras experiencias. Cuando digo aventuras, pueden ser aventuras vitales. Eso es como cuando uno habla de película de acción. En mi terminología, Rambo no es una película de acción. Y diréis, ¿por qué? Porque es todo el rato la misma acción repetida. Y una acción puede ser una caricia, puede ser un beso, puede ser una mirada, puede ser una no mirada, puede ser bajar los ojos. O sea, todo eso son acciones humanas. Y a nuestros personajes se les conoce a través de las acciones. Es más, a vosotros realmente, ¿por qué se os conocen vuestros amigos? ¿Por lo que hacéis? Y en vuestra familia igual. Si tú coges y vas y le dices, Yaya, ¿cómo te estimo? A la Yaya de 93 años, ¿no? Además la Yaya tiene unos aurrillos. Y luego la empujas por las escaleras para que la palme. Y te quedes tú con los aurrillos, ¿la estimas o no? No. No. Ahora, si tú no le dices a la Yaya, ¿cómo te estimo? Pero coges y le dices, Yaya, venga, dame la mano que te voy a ayudar a bajar las escaleras. Es una acción, ¿no? Hechos son amores y no buenas razones, dice el refrán. Oh, yo te quiero mucho. Y te está metiendo los cuernos con la B al lado. Y dices, hostia, pues no me quieras tanto, ¿no? Pues es lo mismo. Y en el cine, eso son acciones, acciones humanas. Y a los personajes, además vosotros, ¿quién quiere ser animador? Los que estáis aquí. Animador. Pues hay una gran mayoría. Los animadores animáis acciones. Y por eso os llamáis animadores. Porque lo que vais a hacer son acciones humanas y acciones que tengan sentido. Y veréis que es importante los gestos cuando a veces de pronto decimos, coño, ¿y aquí por qué Tadeo pone esta cara de duda cuando no debería ponerla? Vamos a cambiar. Y ya no podemos. Pero porque si interpretáis bien, si leéis bien el guión, si sabéis entender las acciones humanas, seréis mucho mejores animadores. Independientemente de que trabajéis en Maya, en Autodesk o su puta madre. Va a ser mucho más importante que entendáis lo que es la acción humana. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. En la Guerra de las Básicas está claro que Obi-Wan es el personaje mentor. Es el personaje que hace un poco de protector de Luke. Aquí el mentor de Tadeo es el profesor Humbert. Es el hombre que le lanza la aventura. Es el hombre que le está diciendo, venga, vete. Adelante, tú puedes. Yo no, pero tú sí. Y entonces, normalmente, cuando nuestro héroe da el paso, se termina el primer acto. Básicamente, en los primeros actos lo que hacemos es presentamos al personaje, presentamos su conflicto y le damos un giro. Lo que se llama el plot point o el turning point o el punto de giro lo lanzamos en otra dirección. Muchas veces, otra dirección es que, de pronto, descubres que, bueno, el mito... Vamos, quiero decir que puedes descubrir que tu padre no es tu padre o que tu mujer no te ama o que tu novio está contigo por pena o que entras en otro mundo, en otro lugar de aventura. Entonces, espero, es un giro. Pues, normalmente, ese giro suele también ser un giro visual y nos lleva a otro mundo. En las películas, digamos, que tienen aventura, que tienen un momento clásico, tú sales de la comarca y te vas ya al mundo de Mordor. Entras en un terreno donde hay muchos más peligros, donde hay enemigos. Tú sales de Anchorhead, la ciudad donde vive Luke, y de pronto llegas a Mos Eisley, que es otro lugar. Bueno, eso lo sé porque leía los cómics y, además, si veis las escenas eliminadas, hay unas escenas de Luke con unos amigos en una taberna y todo esto. O sea, como, esto soy friki de Star Wars. Bueno, el hecho es que entras en ese mundo y el personaje ha hecho una decisión, ha hecho una decisión, ha hecho un cambio que, dice, me lleva a otro lado. Y ahí, en ese lugar, en ese segundo acto, se va a encontrar el personaje con amigos y con enemigos, con obstáculos que le van a impedir llegar a cumplir su misión. Que, a veces, la misión, en este momento, puedes tenerla o no clara. Hay veces que Tadeo, en este punto, él lo que va a llevar es simplemente, sabe que tiene que llevar una de las llaves de la ciudad perdida de Paititi, que le ha encontrado alguien. Luke, en ese momento, va a acompañar a Obi-Wan y está como medio enamorado de la princesa Leia, pero todavía no tiene claro que la va a rescatar. ¿Se cree que va a dónde? A Alderaan. Que luego se la encontrará en la estrella de la muerte y todo esto es una cosa posterior. Bueno, el siguiente punto es un mundo totalmente nuevo, ¿no? Es cruzando, de alguna manera, las puertas, la frontera. Entras en un lugar que es totalmente diferente, un lugar en el donde te sientes absolutamente desamparado, es nuevo para ti. En la Guerra de las Galaxias es cuando ese mundo ordinario de Luke se desmorona, se va abajo. Los tíos de Luke han muerto y Tadeo lo que hace es, en ese momento, se ha quedado solo y dice, bueno, llego a un mundo diferente. Ese mundo diferente es Perú para él. Como os dije, la elección de Perú fue puramente, absolutamente, vino por un tema económico, no por una realidad, digamos, narrativa, sino decir, bueno, nos vamos a este sitio y entra en un lugar donde las reglas son diferentes a las que había en su mundo ordinario. Estás en un mundo cotidiano y ahora entras en otro mundo donde vas a tener que moverte según unos patrones diferentes a los tuyos. Entonces, en ese mundo, ¿qué es lo que ocurre? En ese mundo te encuentras pruebas, te encuentras aliados y te encuentras enemigos. Claro, en una película tienes que tener obstáculos o barreras para que la película avance. No tienen por qué ser necesariamente obstáculos físicos, pueden ser obstáculos emocionales. En las comedias románticas el obstáculo es cómo conseguir al chico o a la chica. En las películas dramáticas a veces es cómo superar tu propio conflicto. Es decir, si tú eres una persona que tienes el conflicto X y en la sociedad en la que estás no te sientes cómodo, tienes que ver cómo superas eso. Entonces, por otra parte, en ese camino, en esa jornada, te encuentras con amigos, con aliados, con gente que se suma a tu misión y enemigos, gente que va a ir en contra de ti. En la Guerra de las Galaxias está claro, Luke se encuentra con Han Solo y con Chewbacca y luego van a tener que enfrentar a los soldados imperiales y a Darth Vader. En aquel momento, acordaros que él no sabe que es su padre todavía, lo sabrá más tarde. En Tadeo se encuentra con Sara y Freddy y luego tiene que luchar contra los hombres de Odiseus. Son los malvados Max Mordón y Coponen. Hasta ahí, parece muy sencillo. Luego hay que ponerse delante de una hoja en blanco y hacerlo. Luego, normalmente, nuestros héroes entran en lo que en el ámbito mítico se llama la caverna. En la Guerra de las Galaxias, esa entrada en la caverna es literal. Entran en la estrella de la muerte. En otras películas no es tan claro. En la nuestra, también es literal. Entran en el corazón de la pirámide, que es una pirámide de la cultura lima. Mucha gente dice, ay, pero si las pirámides son aztecas. No, no, también había en Perú. Entonces, también lo que bíblicamente es el vientre de la ballena, el vientre de la ballena de Jacob. Es decir, es el lugar donde el corazón del enemigo o donde las sombras se van a hacer más fuertes. Tú te vas a encontrar en un lugar atrapado. Estarás ahí en medio del territorio enemigo y te vas a encontrar ante un nuevo reto. Entonces, ahora Tadeo se encuentra atrapado. Luke se encuentra dentro de la estrella de la muerte. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues vamos al siguiente paso. El siguiente paso normalmente supone la primera contacto o confrontación con la experiencia de muerte de nuestro héroe. Cuando digo la experiencia de muerte no quiere decir necesariamente que alguien muera, aunque, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias sí que es literal. Así que Luke ve directamente cómo Obi-Wan muere. Entonces, aquí básicamente te encuentras, puede ser una muerte simbólica, no necesariamente tiene que ser física, y normalmente algo se rompe en el interior del personaje. O sea, nosotros cuando construimos un personaje, es un personaje que tiene sus momentos fuertes y sus momentos débiles. Tiene sus fallas y sus cosas que le mantienen. Entonces, en este momento hay una experiencia de muerte que lo que hace es que te lleva a tu momento más oscuro. Aquí Tadeo y Sara en la película están a punto de morir. Prácticamente se van a despedir el uno del otro, aunque luego obviamente es una película de animación, y van a salir. En otras películas, literalmente, pues el personaje se encuentra en una situación donde sus seres más queridos fallecen, o quizá algo interior, pues de pronto descubren que no son capaces de superar ese trauma que pensaban que iban a superar. Están en el momento más bajo emocionalmente. O el siguiente paso es un poco como alzar la espada. Una recompensa, pero sobre todo es un poco como ese momento donde parece que tienes el primer triunfo. En la Guerra de las Galaxias es cuando Luke rescata a la princesa Leia. Ha tenido como ese primer salto, ese primer momento donde él tiene un pequeño triunfo, y en Tadeo es cuando ellos descifran el mapa y encuentran la clave para llegar a Paititi. Dicen, ostras, ahora tenemos ya algo que nos ayuda, es como una espada, como un elemento, como un arma que nos va a ayudar a seguir al siguiente paso. O sea, todas estas cosas que veis parecen muy sencillas, pero lo hay que ponerlas en el papel. Y sobre todo lo que quiero es que veáis cómo he aplicado algo que es teórico a un asunto totalmente práctico, porque además puedo decir, bueno, la Guerra de las Galaxias, vete a saber usted, pero es que Tadeo la he escrito yo. Entonces os puedo contar por qué lo he hecho. Y entramos en el tercer acto, en la parte final. Los segundos actos son dificilísimos de escribir. O sea, es lo más complejo. Básicamente una película suele tener entre 90 y 110 páginas, 120 algunas. Entonces el primer acto normalmente nos suele llevar entre 20 y 30 páginas, presentamos al personaje, presentamos a su mundo. El tercer acto es donde resolvemos los conflictos que hemos presentado al principio, pero ese segundo acto, que son como unas 60, 70 páginas, es un erial inmenso. Nos cuesta mucho avanzar y movernos, porque una de las cosas más complicadas es hacer que la gente se interese por lo que le cuentas. Es muy difícil. O sea, realmente, o sea, tiene mérito los que os quedáis, decir, ostras, está este señor aquí pegándome la chapa, y dices, ¿y cómo hago que se interesen gente que se quiere dedicar solo a la animación por temas de guión? Cuesta mucho. Cuando cuentas una película, pues no sé, supongo que los que hayáis visto La La Land o los que hayáis visto Moonlight o Hasta el último hombre o Silencio, hay películas que a uno le conectan, otras que no, pero mantener ese ritmo a lo largo de dos horas es muy difícil. Entonces, ese segundo acto, que es el que hemos estado hablando ahora, os va a llevar a la hora de trabajar en vuestros guiones, bueno, al que quiere ser guionista, los demás tendréis que trabajar con guiones. O sea, aunque no queráis ser guionistas, os aseguro que trabajéis en televisión, en cine, etcétera, siempre vais a tener un papel, y los que seáis animadores, que hay bastantes, vais a tener que coger, leer el guión y entenderlo. Bueno, el caso es que ya llegamos al tercer acto, donde se va a resolver el conflicto principal, donde ya Tadeo tiene que saber si va a encontrar esa ciudad perdida o no, o donde sí Luke conseguirá rescatar a la princesa y salvar a la galaxia. En ese tercer acto, hay un poco el inicio de la vuelta a casa. Suele haber persecuciones. En este caso, en la Guerra de las Galaxias, pues como os acordáis, los Tide Fighters salen detrás del halcón milenario y les disparan. En nuestra película, los de Diceus persiguen a Tadeo y a sus amigos. Entonces, normalmente lo que se hace es que tenemos esa arma o ese tresor o lo llevamos hacia casa, pero no es tan fácil volver con él. El enemigo nos sigue. Las persecuciones siempre son muy socorridas en las películas, porque te dan siempre tensión y dirección. Una película, lo más importante es que se mueva siempre en una dirección. Yo, por ejemplo, cuando trato de pensar en conceptos, ahora hace nada, pues tuve la suerte y espero que esto se anuncie pronto, de venderle una película de animación a Warner. y todavía no la puedo contar, pero lo que más me costó fue encontrar que los personajes hicieran un viaje emocional, ¿no? Un viaje físico, pero a la vez emocional. Porque si la película no hay movimiento, y cuando digo movimiento no quiero decir que, no sé, a lo mejor a alguien le gustan las películas de Tarkovsky, que parecen como más pausadas, pero también tienen movimiento interno. Son movimientos a otro ritmo, pero se mueven. Las películas tienen que mover siempre hacia adelante, porque si tú no vas haciendo que tus personajes vayan saltando de un lado a otro, se vayan articulando hacia una nueva situación, o hacia una nueva posición, si no van haciendo ese arco de transformación, no vas a tener interés por ellos. Entonces, en esta, las persecuciones te ayudan a mover las películas hacia adelante, por eso son muy socorridas. Eso no quiere decir que de estos diez pasos tengamos que poner los diez, pero de estos diez pasos nos pueden servir, sobre todo, a la hora de escribir nuestro primer guión para tener momentos a los que agarrarnos. Si queréis escribir un guión, una novela, lo que sea, ¿no? Luego, normalmente llega el momento final, que es la lucha, que es la confrontación. En todas las películas hay un conflicto y ese conflicto se tiene que resolver. Y normalmente ese conflicto se resuelve luchando contra tu antagonista. A veces el antagonista eres tú mismo. Cuando tienes un problema de que no te aceptas a ti mismo y la película va sobre aceptación y lo que tienes que hacer es aceptarte a ti mismo, el momento de lucha es contra ti mismo. Pero en las películas más físicas o más convencionales, como La guerra de las galaxias o Tadeo Jones, y no tengo ningún complejo en decir que Tadeo es una película convencional, porque lo es, sería engañarme a mí mismo si no lo dijera, pues Luke lucha contra Darth Vader y Tadeo lucha contra Max Morden. Si os acordáis, Luke se mete ahí en la estrella de la muerte, Darth Vader va detrás y va a tener la ayuda de Han Solo, Tadeo, ¿cuántos habéis visto la película de Tadeo, por cierto, de los que estáis aquí? O sea, bastante gente, igual os estoy hablando algunos de cosas que no habéis visto, pero Tadeo lucha contra Max Morden, contra el enemigo y le vence con la ayuda de la momia y de sus amigos como Sara y el perro y el loro. Y finalmente, pues tenemos ya la vuelta a casa, el momento final, donde volvemos con el elixir, con el triunfo, volvemos de nuevo a nuestro mundo ordinario, pero esa experiencia de aventura nos ha cambiado. Ahora no somos los mismos, hemos vivido pues Luke cuando empieza la guerra de las galaxias es un granjero con ilusiones de ser piloto, ahora es un soldado rebelde que se ha convertido casi en uno de los líderes de la rebelión. Tadeo era un albañil que de pronto se ha convertido en uno de los arqueólogos que ha encontrado uno de los mayores descubrimientos del mundo, la ciudad perdida de Paititi, que por cierto la leyenda de Paititi es real, o sea, existe esa ciudad perdida que se está buscando donde supuestamente están los tesoros de los incas. Normalmente el héroe vuelve a su mundo después de esa aventura y él ha cambiado internamente. Entonces, esto básicamente serían los doce pasos que un guionista novel tendría que seguir para hacer su primera historia. Entonces, nosotros con Tadeo teníamos ya ese guion y ahora ¿qué haces con el guion? Es decir, tienes que empezar a transformar y a pensar los personajes. Es decir, cuando tú ya has escrito el guion, ahora tienes que darle vida a ese guion. ¿Tenéis algún tipo de pregunta sobre el camino del héroe, sobre algo práctico de los guiones, etcétera? ¿No queréis saber nada? Sí. Bueno, yo soy guionista amateur y ya conocía los términos de los que me hablabas, pero cuando intento desarrollar personajes un poco más oscuros o de tonalidades más tirando capa malvadas, me cuesta muchísimo conseguir momentos dentro del guión en el que el protagonista que se está corrompiendo puede enfrentarse a sí mismo y poder plasmarlo bien. ¿Podrías darme algún consejo? A ver, el primero es que si escribes, aunque eres guionista, lo de amateur, ¿has terminado algún guión? Sí, tengo un par terminados. Vale, pues entonces eres guionista. Amateur ya no te minusvaleres tú mismo. A ver, los personajes oscuros son complicados. Yo tengo un proyecto que no sé si se hará con Fernando González Molina, el director de Palmeras en la nieve que ahora estrena El guardián invisible. Es una historia basada en un hecho real de la tardoconquista de América. Y es una historia donde prácticamente mi protagonista es un tipo que ante la injusticia se une contra el último de los incas y toda la gente que está a su alrededor le empieza a decir a él que él casi se lo acaba creyendo que él es una especie de dios, que él es el enviado del dios de los incas para salvarles. Y él empieza poco a poco creyéndose las palabras de los demás y acaba llevando a todo el pueblo a la destrucción porque se cree de verdad, se acaba creyendo que es un el redentor, el salvador, el mesías del pueblo inca. y queriendo salvarles les acaba. Es una película que tiene un tono oscuro, tiene un punto el corazón de las tinieblas y yo creo que a la hora de escribir los personajes lo primero que tienes que hacer es ponerte en situación de ese personaje. Es decir, para decirlo de otra manera, imagínate que contáramos la guerra de las galaxias desde el punto de vista de Darth Vader. Yo hice una película de la cual me siento orgulloso aunque no tuvo excesivo éxito que no sé si conocéis algunos que se llama Brook que Brook era la historia está basada en una leyenda catalana que es el timbalé del Brook que fue que bueno, pues según cuenta la leyenda la historia es muy diferente la historia o sea el hecho histórico es que Napoleón por primera vez en la historia fue derrotado en una batalla en tierra en las montañas de Montserrat eso es indudable quien le derrotó fue un grupo de mercenarios suizos que estaban contratados por el rey pero la leyenda catalana lo que dice es que fue un chico con un tambor y que ese chico con el tambor hizo que provocó un desprendimiento de tierras y entonces mataron a no sé cuantos franceses yo pensé digo hombre si eso fuera verdad y yo soy Napoleón y me entero que un chaval con un tambor me ha matado a no sé cuantos soldados míos cojo a mis cinco mejores mercenarios y les mando a cortarle la cabeza a ese chaval entonces contábamos la historia de hecho la película tuvimos que recortarla bastante y simplificarla mucho porque cuando la vimos el personaje del francés que además era Van Sant Pérez el actor que además muy buen actor tenía tanto peso tenías ganas de llamarle a la película no sé caza al hombre y que el cazador era el oficial francés era un tipo que lo que él iba era a matar a este tío y fuera como fuese porque Napoleón se lo había ordenado él había sido había estudiado con Napoleón en la academia entonces iba o sea si tenía que hacer lo que fuese lo haría entonces sí que te aconsejo que cuando escribas a tus personajes oscuros trates de comprenderlos trates de ver qué lado hay de humanidad porque además en la vida y esto lo sabréis no todo es blanco o negro o sea hay infinidad de gamas de grises y a veces incluso en la persona más oscura hay destellos de bondad un ejemplo muy claro de personaje oscuro tremendamente atractivo es esta película clásica sobre Aníbal Lecter El silencio de los corderos entonces es una película que te aconsejo que veas porque es un personaje tremendamente seductor es un personaje tremendamente oscuro pero creo que lo más importante es eso es tratar de contar los lugares desde el punto de vista de ese personaje y también tratar de ver qué conflictos tiene él por qué cuando dices que se enfrenta a él mismo de qué sentido de qué manera se enfrenta a él mismo entonces eso sí que es importante porque de otra manera no llegarás a entrar en la psicología del personaje nunca nunca entonces ¿alguna pregunta más? sobre los personajes claro teníamos aquí es la primera vez que presentamos a Tadeo en el guión si os fijáis más o menos lo que dices es un flash de luz pasos sombras sonidos misteriosos un arqueólogo avanza cuidadosamente a través de las sombras es Tadeo Jones 25 años su rostro muestra una concentración intensa y parece que ha conseguido su sueño cuando llega a determinado lugar se detiene y digamos que a través de la cámara de o sea de las paredes del muro está digamos que palpando sintiendo lo que hay allí entonces esta era la primera la primera digamos descripción de Tadeo lo escribimos a través de una acción pero a ese Tadeo también hay que hay que darle personalidad obviamente lo teníamos más fácil porque ya existían los cortos o sea Tadeo es curioso porque como personaje como habéis podido ver al principio Tadeo nace de un dibujo o sea Enrique lo dibujó hizo el muñeco y creó un primer personaje que no es el personaje que luego os llega al cine es un personaje como os he dicho es mucho más vamos a decirlo cretino que el que luego vamos a tener que es un tipo mucho más bondadoso este Tadeo lo que si mantuvimos de Tadeo era su aspecto físico pero su aspecto interior o sea su carácter fue totalmente diferente para que veáis y para no daros tantos rollos voy a poner otro corto donde lo que quisimos fue ver cómo podía reaccionar y hablar ese nuevo Tadeo porque el primer Tadeo habéis visto que es un Tadeo mudo entonces la primera vez que trabajamos en cómo sería Tadeo podéis poner Alex en el YouTube Tadeo Jones y el sótano maldito y así también os entretenéis un poquito más que si tenéis preguntas pues abrimos un turno de preguntas de un ratito de 10-15 minutos sobre lo que queráis de producción de cine de escritura de lo que sea que esté relacionado con el cine financiación lo que queráis si esperas llega un micro porque estamos grabando no la imagen en tu caso pero si la voz para la sesión grabada de Jordi gracias hola soy Gerardo bueno quisiera preguntarte el momento de la venta del primer proyecto de Tadeo cuál fue el mayor reto que enfrentaste y alguna recomendación que nos puedas hacer pues a ver el mayor reto o sea una vez teníamos el guión claro el tema era conseguir los 8 millones de euros que costaba la película entonces lo que cuesta siempre es involucrar al primer financiero alguien que te ponga por lo menos un par o tres de millones para empezar entonces ahí nos costó porque claro nosotros lo que teníamos hecho eran estos dos cortos y el cómic estábamos trabajando ya en otro cómic y bueno estuvimos llevándolo primero Antena 3 y nos dijo que no la vio Telecinco les gustó pero no les acababa de convencer y entonces Telefónica curiosamente están empezando a pensar en invertir en cine decidieron darnos una parte de la financiación así empezamos con la película entonces yo me fui al festival de Cannes con los cortos el guión el cómic y Estudio Canal decidió darnos una cosa que se llama mínimo garantizado es decir yo te voy a vender la película en todo el mundo y como mínimo te adelanto dos millones y medio más y ya con eso ya nos fuimos a Telecinco y les dijimos mira de los ocho que cuesta la película ya tenemos cinco millones nos faltan tres en lugar de daros si por tres millones os toca el 35% os damos el 40% si entráis se lo pensaron de donde vino el gran jefe de Telecinco Pablo Basile y se quedó mirando a los dos productores de Telecinco Aguilán y Álvaro y dijo estáis locos con este muñeco pero si creéis en él vamos a entrar entonces ya a partir de ahí ya fue todo muy fácil digamos el momento más difícil siempre con una película es encontrar la primera persona que crea en ese proyecto y te ponga el dinero entonces para vosotros si tenéis proyectos de películas que queréis empezar obviamente si tenéis la capacidad y el talento para poder hacer una animación sencilla de un par de minutos o así pero que tenga calidad y que diga algo de vuestro trabajo lo mejor es ir con eso irlo a enseñar a productoras o si vosotros queréis ser los productores pues ir directamente o sea tenéis que hacer un esfuerzo económico y de tiempo porque tienes que ir a Cannes y es muy caro el hotel y la estancia y la comida pero entonces ver pues saber muy bien a quien te diriges porque si tú lo que quieres hacer es un poco la vida de Calabacín que es una película preciosa pero no puedes irte a Pixar o a Disney porque no hacen ese estilo de película ¿no? a lo mejor te dirás el de Sarmater entonces sabiendo el estilo y el concepto de película que tú quieres hacer buscar quien hace ese tipo de película y dirigirte a ellos entonces y siempre cuanto más trabajo puedas hacer tú claro para nosotros hacer estos cortos obviamente pues requería dinero y más que dinero o sea gente que trabajara gratis entonces tienes que contar con tus amigos o sea pues Enrique obviamente es un tío con mucho talento y él dibujaba y animaba pero cuatro amigos suyos que luego han trabajado con nosotros en todas las películas Maxi Pedro David Jaime y Galo pues eran trabajaban gratis para él el músico también lo hizo Zacarías de la Riva luego Nicolás el productor consiguió unas subvenciones de la Comunidad de Madrid para poder pagar una grabación musical entonces tratar de sumar a gente para poder hacer un producto interesante y con eso llevarlo a los mercados eso sería mi consejo ¿alguna pregunta más que tenéis? a ver ahí hay una y allí hay otra este primer cómic que editasteis para bueno para luego poder mirar de recaudar dinero y todo eso ¿está editado? sí luego lo editamos después de la primera película como tuvo éxito lo editamos se vendió la primera edición la segunda edición yo creo que está la tercera o la cuarta y vamos sí se lo editamos incluso hicimos una segunda parte que era Tadeo Jones en el París Pacá en la que se basaron para hacer el videojuego de Tadeo Jones de Pesevita era la busca del libro de Maimonides y hablamos con Escalectric sí sí y sigue siendo ese cómic primerizo que hicisteis o sea es el mismo sí o sea tenemos editados dos cómics luego no nos hemos planteado en hacer más cómics porque ya no nos hacía falta o sea afortunadamente después del taquillazo de de Tadeo 1 pues no sé si habéis visto ya por ahí algo de publicidad de Tadeo 2 que sale el teaser donde Tadeo 2 sale con el látigo y se enrolla a sí mismo claro ya tienes otra otra situación ¿no? había otra pregunta allí ¿habrá alguna pregunta más por si os vaya a tomar ¿no? ahí arriba no muerdo o sea podéis preguntar y si os interesa saber algo del mundo del cine pues tenéis una oportunidad aquí y si estáis cansados pues tampoco pasa nada nos vamos que ya dime dime bueno a la hora de ser solo escritor y no contar con un respaldo de un equipo de animación que puedas presentar una idea ¿qué nos podrías aconsejar para respaldar nuestro proyecto a la hora de presentar un guión a una productora? hombre yo lo que os aconsejo es primero que cuando escribas el guión lo reescribas muchas veces o sea cuando lo vayas a presentar que tú creas que es tu mejor trabajo posible es decir si tú te lo lees y dices ostras esta parte es aburrida o esto no es creíble o aquí este personaje reacciona de una manera que tengo que solventarlo no lo mandes o sea mándalo cuando estés tú súper convencido luego antes de enviarlo habla con alguien con quien tengas de verdad confianza y que tenga un cierto criterio y que se lo lea y que te dé su opinión honesta a ver cuando escribimos nos cuesta mucho recibir las opiniones porque es verdad que ponemos mucho de nosotros mismos y al final cuando dicen esto no me gusta es como si te lo dijeran a ti y tenemos que ser conscientes que cuando alguien critica tu guión no te está criticando a ti estás criticando tu trabajo en un momento determinado y en una circunstancia determinada y a veces también has dicho que has escrito dos guiones Lorenz Kasdan uno de los guionistas más importantes y que bueno pues uno de sus guiones recientes es The Force Awakens para poner un ejemplo contemporáneo pues Lorenz Kasdan trabajó muchísimos años y hasta que no escribió diez guiones no vendió el número once y años después hizo el número diez que era el guardaespaldas entonces quiero decir que si has escrito dos y tienes que escribir cuatro más porque escribir también se aprende escribiendo o sea obviamente leyendo mucho leyendo mucho sobre escritura de guión viendo películas pero también escribiendo entonces yo particularmente no me considero una persona de especial talento pero sí que trabajo bastante y hombre no soy el mejor guionista del mundo pero vivo de hacer guiones y tengo un Goya al mejor guión o sea que que si con trabajo constancia y estudiando puedes hacerlo eso sí o sea no mandes tu guión hasta que no estés seguro porque si tiene fallos que tú ves los verán los demás y luego además también piensa muy bien cuál es tu estilo porque por ejemplo si queréis enviárnoslo a nosotros ¿qué hacemos nosotros? nosotros hacemos Tadeo Jones Atrapa la bandera o sea cine digamos clásico convencional de animación dirigido a público familiar si tú quieres hacer una película de Miyazaki no nos lo mandes a nosotros porque te vamos a decir que no por muy bueno que sea el guión porque para mí financiar esa película va a ser imposible porque yo no tengo ese músculo financiero para hacer algo que no sea digamos dentro del cine más familiar entonces es una combinación de dos cosas yo creo ¿alguna pregunta más que tengáis? allí hay otro chico que quiere preguntar bueno menos mal que os estáis animando respecto cuando estás escribiendo un guión ¿crees que es bueno cuando lo tienes acabado dejarlo reposar un mes dos un año incluso y volverlo a leer a ver si funciona porque entonces es cuando crees que realmente el guión está acabado o cuando lo tienes ya dices está bien lo empiezas a mover ya no absolutamente hombre un año no lo dejas reposar pero pero un mes sí o quince días un tiempo sí conviene distanciarte porque cuando tú estás haciendo algo crees que lo estás haciendo fenomenal de pronto dices ostras esta escena que se me ha ocurrido que cojonuda es y luego la lees y dices bueno pues no era tan cojonuda y a veces piensas ostras esto es súper original y dices bueno lo he visto mil veces y otras veces al revés o sea de pronto no sabes nosotros por ejemplo el principio de Tadeo nunca estuvo en el guión de Tadeo ni nada estaba como aquí como lo habéis visto en el cómic que empezaba en la obra y de pronto veíamos la película y yo me acuerdo que le decía a mi socio es que no conecto emocionalmente con Tadeo como que no tal digo no me falta algo y de pronto me acordé de App y de la historia de App y digo tendríamos que hacer algo parecido obviamente los primeros minutos de App son una obra maestra en sí misma pero nos sirvió para crear a Tadeo niño pequeño se empieza la película con un helicóptero que tú te crees que es un helicóptero una misión de pronto descubres que es un helicóptero que está jugando un niño con él y de pronto descubres que ese niño es huerfanito porque sale la abuela y no hay nadie y además ese niño le tiene miedo a las momias que luego se va a tener que confrontar a ellas con lo cual ya lo agarras emocionalmente y eso se nos ocurrió pues si el primer guión estuvo listo en el 2006 lo hicimos ya en el 2011 terminando ya la producción de la película a veces o sea conviene siempre dejar reposar porque si no estás demasiado ligado a tu propia obra y a veces es bueno tener distancia absolutamente me gustaría añadir a la última pregunta que el guionista es un creador es decir sobre todo que no es autofensura antes de empezar pero sobre todo algo que desde una manera industrial como decía Jordi no perdáis la mirada de lo que el mercado también está buscando él ha indicado que cuando tuvieron la opción de ambientarlo en Egipto decidieron que el mercado había ya una serie de películas entonces como guionista veis estar también con una mirada puesta a cómo evoluciona el mercado por el momentum cuando dices dejarlo reposar un año es mucho pero sí que el mercado te da si está la programación plagada de biografías de Frida no hagas otra biografía de Frida pues eso es lo mismo es decir tú vas creando pero tienes una mirada puesta de cómo va evolucionando el mercado ¿te parece no buena aportación Jordi? Sí, sí absolutamente o sea sí que es cierto que hay que ver el mercado y la sociedad en la que vive es decir que vosotros tendréis unos conflictos o unos intereses y entonces a veces hablar de esos intereses o de esos conflictos pues va bien pero otras veces dices bueno es que esto ya lo han tocado mucha más gente bueno da tiempo para dos preguntas más ¿hay alguna pregunta más? ¿no? ¿una? ¿una aquí? ah, hay dos vale es que es un poco como una contrarrespuesta entonces digo y esta chica sí, sí tú serás la última ¿te refieres entonces a que quizá yo haces un guión hoy y dices ahora no es el momento de usar este guión te lo dejas guardado ¿no? y en un par de años cuando el mercado pida algo como ese guión puedes sacarlo e intentar mover ese guión sí, vamos de hecho hay un guionista que tengo el placer de conocer que a lo mejor bueno sois más de animación pero ¿os suena Amores Perros y Babel? pues el guionista Guillermo Arriaga él siempre dice que que todo guionista solo tiene como un cuarto de litro de tinta y que cuando se le acaba pues se le ha acabado entonces que lo bueno es que todas las ideas que tengas las escribas porque nunca sabes si te servirán después antes os he contado el ejemplo de Lorenz Kasdan que escribió el guardaespaldas la tuvo diez años allí y luego la hizo yo el primer guión que escribí en mi vida pues tenía 23 años y fue el primer guión que escribí que era este guión que os he contado antes de la conquista lo escribí no pasó nada ocho años después lo quería hacer un director que se llama Imanol Uribe con Javier Bardem y lo quería hacer Javier Bardem pero era muy caro en aquella época no se hizo se quedó en el cajón en el 2000 y 17 años más tarde Fernando González Molina que ahora mismo es uno de los tres directores de mayor éxito de España que fue alumno mío en la universidad yo era profesor y él fue mi alumno me dijo Jordi aquel guión que tenías que yo me leí de alumno me gustaría volvérmelo a leer no sé si haremos la película pero es muy cara pero está otra vez en boga o sea es una paradoja pero es real bueno pues vamos a la última pregunta que tenía esta chica bueno lo meu va una mica fora d'això o sigui la meva pregunta es basa més en el guió fora de l'animació també pot entrar l'animació però bueno en general sí sí a les escoles ens venen molt el camí de l'heroi com que és el que més es ven el que més no el millor sinó d'això seguir però no ens venen més més tipus estructures de guió pot ser alguna però així com hi ha pel·lícules asiàtiques asiàtiques no em refereixo a anime sinó a pel·lícules xineses vull dir que t'enganxen igual però tenen un altre tipus d'estructura diferent vull dir no sé bueno al final sobre la estructura voy a contestar en castellano ella lo que nos está preguntando es si nos vendo mucho el camino del héroe como la mejor manera o la manera más comercial de hacer una historia a ver aquí no tengo una pizarra pero básicamente voy a intentar utilitzar un poquito la imaginación imaginaros un triángulo ¿vale? entonces en un triángulo estaría la narrativa convencional que serían los tres actos el camino del héroe en un triángulo estaría como las digamos la antitrama o sea la ruptura total de las reglas convencionales y en otro triángulo la simplificación de las reglas convencionales ¿de acuerdo? entonces tú te puedes mover en esa zona pero para poderte mover necesitas conocer las reglas si tú no conoces las reglas del fútbol por mucho talento que tengas no podrás jugar bien porque cometerás fueras de juego harás faltas absurdas si no conoces las reglas del póker por muy bueno que seas te acabarán ganando con la escritura de guiones es lo mismo entonces no quiere decir que sea la única manera de hacerlo ni mucho menos hay muchos y la verdad es que quizá a lo mejor en lugar de hablar esto que yo he pensado bueno pues luego he visto que me he equivocado porque se ha ido mucha gente que no le interesaba nada el tema del camino del héroe quizá tenía que haber hablado más del proceso creativo que mientras uno hablaba de sí mismo parecía que despertabas más interés que hablando del asunto teórico pero la realidad es que a la hora de escribir lo que sí que te muevas donde te muevas y por ejemplo no sé si conoces una película coreana preciosa que se llama Navidades en Agosto de la cual ha hecho un remaking confeso Isabel Coixet en Mi vida sin ti pues o no sé Andrés Rubliev de Tarkovsky por citarte películas que se alejan de la narrativa convencional pero en todas al final todas todas las películas todas te presentan unos personajes y te presentan unos conflictos todas te desarrollan esos conflictos y todas te lo resuelven o te lo dejan en el aire el conflicto porque no quiere decir que la resolución no quiere decir que ya se haya terminado el cómo narrarlo tienes muchas maneras pero si tú por ejemplo conoces bien las reglas conoces bien el camino del héroe puedes coger y decir mira Is voy a contar una historia con solo tres puntos del camino del héroe a ver qué pasa o voy a contar una historia donde le voy a dar la vuelta a todo el camino del héroe y es más lo voy a hacer al revés o puedo coger y decir voy a sabes y de pronto o sea qué es lo que ocurre o sea cuando para mirarlo también desde una manera histórica Aristóteles marca la fundación de lo que sería el teatro o la construcción dramática en tres actos llega el teatro isabelino y Lope de Vega y se rompe esa estructura en cinco actos ¿sabéis por qué las obras de Shakespeare son en cinco actos? ¿queréis saberlo? pues es por una cosa muy simple las obras de Shakespeare se representaban en dos sitios uno que es famoso y posiblemente alguno lo haya visitado que era el Globe Theater pero otro era el Palacio Real porque cuando era invierno y hacía frío y en Londres ¿quién cojones estaba en un teatro durante tres horas al fresco? pues no había calefacción se ponían velas pues lo que duraban las velas lo que duraba la luz era lo que tenía que durar un acto de Shakespeare por eso las obras de Shakespeare son en cinco actos aunque en realidad pueden estar gracias contadas de otra manera con lo cual si tú quieres innovar dentro de de la escritura de guión siéntete libre de hacerlo pero conoce primero la forma luego hay otra cosa a la hora de contar de contar historias los hombres nos leemos a nosotros de una manera narrativa es decir nos leemos con un pasado con un presente y con un futuro con una esperanza de cuando vemos historias la manera más clásica de verlas es la manera secuencial por eso son las películas que normalmente más éxito tienen porque son las historias que nosotros nos vemos más digamos como un espejo y por eso cuando ves Juego de Tronos o Stranger Things o Breaking Bad las sigues cuando tienes una narrativa totalmente diferente que no hace falta irse a Japón o a Corea en Francia la Nouvelle Vague ya lo hacían y Alemania en los años 20 ya tenías o las películas de Jean Vigo en Francia tenías otro tipo de narrativas totalmente diferentes ¿qué es lo que pasa? esas películas tienen su público pero tienen un nicho de público diferente entonces nosotros por ejemplo yo como productor a veces como guionista me gustaría escribir determinados tipos de historias y determinados tipos de estructuras pero luego sé que para hacer esa película voy a tener un límite de mercado y voy a tener que hacer una película de un millón y medio de dos millones de euros no voy a poder hacer algo más caro porque no lo voy a financiar porque no hay público que lea eso o sea que vaya ese tipo de audiencias Moonlight ha ganado el Oscar vamos a ver dentro de como es una película muy dura vamos a ver a cuánto público llega yo el año pasado si os acordáis Spotlight que a mí fue una película que me encantó me fascinó una película de una taquilla muy reducida en España es una película compleja es una película con una narrativa que va saltando de un sitio a otro con varios personajes protagonistas con un conflicto además también muy oscuro en cambio ves Rock One ya ha hecho 17 millones ves Canta ya ha hecho 20 ves Las Mascotas que eso sí que no lo entiendo porque además mis sobrinos se aburrían y oye Atrapa la Bandera no es la mejor película de la historia pero pero la ven y se lo pasan pipas pero es que Las Mascotas se aburrían y ha hecho 25 millones entonces tienes que ser consciente también para que en mercado escribes como me he enrollado nada gracias a los que me habéis aguantado hasta el final y hasta otra gracias aplausos gracias 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 gracias